A ti, Laura, muy buenas tardes, muy buenas tardes para toda la audiencia de Vidal Radio TV. Bueno, gracias Hugo por atendernos. Obviamente lo llamamos porque han sido noticia, en forma positiva claramente, con esto de que Plastiandino ha vuelto a producir, y es más, recuerdo haber hablado con usted hace unos meses atrás y que nos decía justamente que la idea era para esta fecha empezar a producir nuevamente, pero lo importante es que lo han plasmado, ¿no? Y están ya en marcha. Felicitaciones, por cierto. Muchas gracias Joaquín. Así es, después de esa catastrófica noticia de mayo del año pasado, con el tiempo empezamos a sumar pequeñas buenas noticias, y ahora cada vez la noticia es más linda, más agradable. Así es, este primero de octubre, como ya veníamos conversando, se produjo la incorporación de todo el personal durante estos meses, yo creo que estuve allá por agosto con ustedes, venía comentando que algo del personal se había venido sumando para ir realizando actividades de las instalaciones eléctricas, de servicios dentro de la planta, y ahora ya a partir de este mes se ha reincorporado todo el personal que ha quedado vinculado a la empresa, y estimamos que durante el mes de diciembre ya van a haber arriba, pues están faltando de llegar dos máquinas, una que es la que produce el film de polietileno, que es el elemento distintivo de Plastiandino, y la otra es la línea de confección de las bolsas de alimentos para mascotas, que es con la que la empresa había ganado el premio con el que habíamos arrancado también el año 2023, ese premio de reconocimiento internacional por la innovación tecnológica, así que esos dos equipos son los que están faltando y que durante noviembre arribarán y se pondrán a punto para los primeros días de diciembre. Bien, a ver, vamos por partes, ¿no? Porque ¿cuántos trabajadores sabían el día del incendio, el 23 de mayo del 2023? En ese entonces, ¿cuántos eran y cuántos han comenzado ahora actualmente? A ese momento éramos 165, 167 creo, y ahora somos 82. 82. Bien, 82, sí, por una cuestión lógica, obviamente hubo gente que se fue reubicando en otros lados, que se fue, que quería tener por... Sí. Es gente, sí, que nosotros hicimos un sistema pluriempleo donde podían estar vinculados a la empresa, pero estaban autorizados para trabajar en otras empresas y eso hizo que una parte después fuera optando por esas opciones de trabajo, hubieron, como recordará, algunos retiros voluntarios y eso todo tiene que ver porque, bueno, también la planta que se ha reconstruido tiene una capacidad productiva que ronda el 50, el 60% de la empresa que teníamos. Entonces también hubo que adecuar, de manera triste, pero la cantidad de personas que en este momento están trabajando, el tiempo dirá cómo vamos recuperando la confianza de los clientes y cómo vamos sumando clientes por nosotros, la estrategia comercial que teníamos al momento del siniestro, la vamos a seguir aplicando, que es con la innovación y nosotros estamos muy vinculados al desarrollo de estructuras sustentables que sean 100% reciclables, que eso en el mercado nos venía dando un plus, un diferencial y bueno, era la base de crecimiento que tenía la empresa y bueno, lo queremos seguir replicando y acomodando ya. Así que ahí somos este grupo, pero aspiramos a recuperar la empresa que teníamos. Sí, Hugo, y a ver, desde que empezaron a funcionar de nuevo ahora, a producir antes de ayer, ¿ya recibieron muchos llamados por ahí de gente que quiere que nuevamente trabajen con ustedes? Nosotros, ya, a ver, la empresa nunca dejó de atender a los clientes, como conversábamos, estamos con un esquema de terciarización de producción, muchas plantas de colegas, unos en San Juan, en Córdoba, en Paraná, en el AMBA, y eso nos permitió seguir más o menos atendiendo un 80% de la cartera de clientes que teníamos, hay algunos clientes que nos dijeron cuando volviéramos a tener producción propia nos iban a volver a comprar, y bueno, y se ha estado todos estos meses haciendo un trabajo donde íbamos comunicando el avance, la reconstrucción de la empresa, y entonces tenemos un conjunto de pedidos, y ahora todo unen, también en algunos casos, que nos tienen que hacer auditorías para revalidar la planta, así que vienen seis meses donde es el desafío este de reconstruir la confianza y volver a reposicionar la empresa en los distintos clientes y mejorar los volúmenes, que es el desafío que tenemos. Pero hoy por hoy la empresa cuenta con una cartera de pedidos que en parte se va a producir acá, por al faltar estos dos equipos que mencionaba, hace que alguna parte de los procesos lo tengamos que terciarizar todavía. Bien, bueno, pero el cliente confió mucho en ustedes, seguramente que se va a recuperar esa cartera de clientes en estos meses que usted mencionó anteriormente, donde, bueno, tienen un desafío importante por delante que es esa propuesta, que obviamente el equipo de trabajo de Plastiandino se ha propuesto para llegar a lo que falta de este año y principio del año que viene a trabajar con normalidad. Claramente, lo bueno también es empezar un poquito por debajo también, porque poner en marcha una planta en el tiempo récord que lo hemos hecho, hay cosas que por más esfuerzo que uno hace o que no son solamente una cuestión de recursos económicos, sino todo tiene su proceso de construcción, después de adaptación de toda nuestra gente a esta nueva tecnología, que es muy parecida, pero siempre tiene sus detallecitos, y volvernos a organizar todos los circuitos de lujos de materiales no es fácil, así que también es bueno que uno arrancara full, porque da la oportunidad de irse acomodando y ordenando las distintas etapas del proceso. ¿Con quién hablamos? Estamos hablando con Hugo Bianchi, titular de Plastiandino. Hugo, bueno, cuéntenos un poco el 1 de octubre, ¿cómo fue, digo, qué sensaciones encontradas? Porque recordemos, si bien la planta obviamente es un poco más chica de lo que era en su momento, de cuando se incendió, pero está en el mismo lugar, ¿no? Estamos en el mismo predio, sí. La planta se ubica ahora más hacia la zona norte del terreno, donde veníamos haciendo ampliaciones, y donde era todo difícil, uno veía el cartel de Plastiandino, eso ha quedado vacío para un futuro, para ver cómo siguen las cosas, pero está más ubicada hacia el norte, y ese día, digamos, las sensaciones con el tiempo fueron cambiando, porque, no es cierto, luego el incendio era pura incertidumbre, desde el momento que pudimos decir, bueno, este es el proyecto que podemos llevar adelante, pasó a ser la ansiedad, porque todo volviera a llegar, y ahora, el día primero, era un día de una emoción muy grande, tanto de uno como titular de la empresa, y de cada uno de los empleados, porque, bueno, todo lo que hayamos pasado, y la incertidumbre que se había vivido, y la ansiedad también, en ese momento uno lo veía que se estaba concretando, volver a estar todos juntos, fue un día muy, muy emocionante. Sí, aparte, digo, en esta vorágine que vivimos del día a día, en el contexto económico por el cual atraviesa el país, que no hace falta detallar mucho, que se vivió el año pasado y que se está viviendo este también, digo, en solo, usted lo decía recién, tiempo récord, porque si sacamos la cuenta, 23 de mayo al 1 de octubre, son 17 meses y un poquito más, ¿no? Sí, 16 meses y dos tercios. Sí, 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 por eso. Fueron 497 días. Ah, los tiene contados y todos, ¿no? Es como los presos. Sí, iba... Tachando. Haciendo rayitos y tachando semanas. Eso, eso, eso. Pero bueno, en esto seguramente, digo, el proceso, ¿no?, de esos 497 días que usted decía, porque mencionaba el tema de la incertidumbre, en algún momento, en algún momento de estos 497 días, ¿barajó la posibilidad de decir, no, la verdad que esto es imposible en el contexto de lo que se está viviendo, o sí, pero vamos a tener que ir más lento por ahí, esperar, no sé, al año que viene, supongamos? Hubieron momentos muy duros después de las elecciones, ya antes que se diera el cambio de gobierno, porque hasta ahí eran promesas y todo eran trabas, o sea, no se podía girar dinero. Eso, que nosotros habíamos venido siempre con los dos botones abiertos, pero ahí en el mes de noviembre fueron momentos muy duros porque no logramos resolver nada, pero ya a partir después de que la provincia confirmó que iba a transferir los fondos que le había enviado la Nación para Plastiandino, ahí sí nos pusimos a trabajar, y pues te digo, esa incertidumbre se pasó a la ansiedad porque queríamos hacer todo rápido, que todo estuviera, y tuvimos que redefinir por no sé qué cantidad de veces habíamos redefinido el proyecto de Plastiandino, hacer un nuevo proyecto de planta de acuerdo a esos recursos, y salir a conseguir los equipos, y ver los tiempos de entrega, después, pero esos meses fueron los más duros, allá por octubre, noviembre, porque, como ustedes me iban preguntando, había muchas promesas, pero no se concretaban esas promesas, entonces era muy muy difícil de llevar y enfrentar el día a día acá en el equipo, que nosotros sí, estábamos produciendo a través de colegas, pero no sabíamos si íbamos a poder reconstruir nuestra planta. La inversión, la inversión para poner en marcha la empresa, ¿de qué monto hablamos acá más o menos? Son unos, no lo tengo bien bien claro, porque faltan algunas cosas y siempre se van moviendo, pero estamos hablando entre 5.500 y 6.000 millones de pesos la inversión que hemos hecho. Bien, aproximadamente, en estos 497 días, ¿no? No, no, sí, en la reconducción. Claro, sí, sí, sí. Desde el primero de marzo a la fecha. Sí, exacto. Bueno, desde el primero de marzo de este año, ¿dices? Sí, 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 sí. Sí, ahí arrancó el proceso, hasta ahí estábamos en la incertidumbre de qué es lo que hacíamos. Bien, bien, o sea que ustedes estuvieron, eso no sé si muchas veces no tuve la oportunidad de contarlo, de mencionarlo, porque por lo que está diciendo, estuvieron casi un año sin saber bien qué iba a pasar, digamos en definitiva, qué iba a suceder, qué para dónde iban a tener que tomar, cómo iban a tener que proceder y demás cuestiones, ¿no? Sí, fue así. Hasta el momento que la provincia confirmó que iba a entregar el ANR que había enviado la Nación en noviembre, que eso fue en febrero, ahí pudimos tomar una decisión y reformular el proyecto y largarnos, o sea, si uno lo mira, en siete meses hemos construido la nave industrial y conseguido los equipos para poder volver a producir. Ha sido realmente un tiempo muy acotado, ha salido todo bien y acá estamos, de vuelta para asumir el desafío de participar en el mercado y de ofrecer soluciones. Confiamos, yo siempre lo he dicho, acá somos un equipo de San Rafalinos, en Plastendino trabaja toda gente que es San Rafalina, o primero se hicieron San Rafalinos y eran extranjeros de fuera de la provincia y después entraron a trabajar a Plastendino. Eso nos ha dado siempre un toque de distinción en el mercado por la calidad de equipo que somos. Entonces, uno como dueño de empresa realmente se siente muy orgulloso de ese equipo que somos y es lo que nos ha permitido, bueno, tener la trascendencia que hemos tenido en el orden nacional e incluso en los países vecinos. Bien. ¿Estamos, Laura, hablando con quién? Con Hugo Bianchi, titular de Plastendino. Hugo, bueno, y además de este aporte, ¿no?, que mencionaba recién de los ANR, también, por eso de la provincia, como bien explicó, también hubo algún Estado municipal, Estado nacional, créditos, me imagino que tuvieron que sacar algunos también, ¿no? La empresa, a ver, recibió desde el primer momento ayuda para poder sostener la planta de personal. Se les daba un salario mínimo militar y móvil que venía de una parte de la nación que acompañó hasta el mes de noviembre, otra parte venía de la provincia que acompañó hasta el mes de febrero y otra parte del municipio, que eso acompañó hasta el mes de agosto, inclusive. Eso nos permitió poder nosotros sostener a la planta de personal. Sí se nos pidió por parte de la provincia, en determinado momento, cuando ya se definió el tamaño de empresa, que hiciéramos un esquema de ordenamiento de acuerdo a ese tamaño de empresa. Y después, desde la nación, se recibió el ANR, que lo recibió la provincia en noviembre, en noviembre, y en febrero lo transfirió a Plastiandino el ANR. Bien. Y esos 1.200 millones, el resto, los 5.500 o 6.000 que vamos a invertir, han sido los recursos que la empresa ha ido generando y tenía, porque nosotros éramos una empresa muy sana en el momento del siniestro, y lo que se cobró del seguro, y algunas líneas de crédito que hemos tomado en el Banco Nación y en el Banco HPC para poder cerrar esta inversión. Bien, bien, perfecto. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, ¿no? Y lo que decía recién, que de todas formas está bueno repetirlo, porque mencionaba que el objetivo es para diciembre estar con la planta con todas las líneas de producción, decía, ¿no? Sí, con toda la línea de producción completa. Perfecto. Exactamente. Si nada cambia ya lo que ha cambiado, debería ser así que durante noviembre estemos recibiendo los dos equipos que faltan, y durante la primera quincena de diciembre poderlos tener ya en producción y entonces tener toda la capacidad de producir nuestros productos desde San Rafael nuevamente. Hugo, agradecerle mucho por su tiempo, siempre ha sido muy amable para con nosotros, se ha brindado por completo a conversar, a responder las preguntas, y la verdad que es una muy buena noticia la que estamos compartiendo con la reapertura de Plastiandino luego del incendio que puso muy triste a todo San Rafael. Y bueno, lo mejor para ustedes y que obviamente se completen los objetivos propuestos. Bueno, Laura, Joaquín, muchísimas gracias por estar en contacto. Como vos decís, para nosotros es un momento de muy alta emoción porque poder ver que volvemos a producir también de profunda gratitud, porque tanto toda la comunidad, el periodismo siempre nos ha acompañado, siempre se ha preocupado, y no solamente en muchos casos ha sido preocupación, sino que ha sido ocupación también porque hemos recibido ayuda, las familias nuestras, las distintas familias de la empresa, de toda la comunidad. Entonces esto ha sido el esfuerzo de uno, si quiere, y la decisión de uno, pero el apoyo y la fortaleza de toda una comunidad que nos ha acompañado, así que nuestra gratitud para toda San Rafael es muy muy alta por todo lo que nos han ayudado en estos meses. ¿Qué piensa ahora cuando va a dormir a la noche y apoya la cabeza en la almohada? Ah, es lindo eso. Estoy tranquilo. En realidad, confío mucho en el equipo que tenemos. Cambian las preocupaciones ahora, ¿no? Sí, sí, claramente, porque ahora antes luchabas para que funcionara, ahora tenés que trabajar y pensar y dedicar tus días a que esto funcione como lo soñaste, y todavía perfeccionar un poquitito más. Yo creo que la Argentina que viene es muy interesante si uno lo mira como consumidor, porque vamos a acceder a mejores bienes y más económicos. Cuando uno está en la parte de la industria, viene el desafío de poder ofrecer mejores bienes y más económicos. Entonces, cuando antes el problema nuestro era cómo conseguir materias primas por ahí, y no importaba el precio, ahora la eficiencia y el hacer bien las cosas y cada día mejor es el gran desafío. Entonces, digamos, no es que dormís tranquilo, cambian las preocupaciones, tal vez es la salsa que más le gusta a uno como empresario, pero bueno, la Argentina siempre es movida. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hugo Bianchi, titular de Plastiandino. Con él hablamos en Otra Mirada. Ustedes lo escucharon, lo vieron en el aire en The Dial Radio TV y de arriba David San Rafael.